Lamentablemente, Santa Cruz ha superado los mil casos por día de coronavirus. Hoy vamos a hablar de algunas acciones, de algunos planes que se están implementando y qué falta hacer en esta región para frenar este rebrote o por lo menos para contrarrestarlo. Estamos con el doctor Marcelo Ríos, director del SEDE Santa Cruz. Me imagino que muy preocupado por la situación, agotado también por todos los esfuerzos que se están haciendo. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, estimada? Y la verdad que sí, Santa Cruz mantiene y ha estado durante todos estos más de 10 meses de pandemia siendo el epicentro, lamentablemente, de esta terrible enfermedad, de este nuevo virus que ha logrado calar hondo en muchos sectores de la población, que ha desnudado muchas falencias, las ha proyectado, ha hecho sufrir a muchas personas, ha generado luto en más de 4.600 familias en Santa Cruz, bueno, ni qué decir en el país entero. Hoy Santa Cruz enfrenta una situación muy compleja con más de 65.000 casos ya en el histórico entre la gestión 2020 y el inicio del 2021, con haber pasado una primera ola, un primer brote, con una situación muy compleja, pero que también nos permitió prepararnos con una meseta de contención, una meseta plana que se consiguió hacer, pero que lamentablemente, fruto de la flexibilización, de la bajada de la guardia de muchas personas, ha generado nuevamente y le ha permitido al virus tomar impulso y nos está mostrando que después de ese primer gran pico que tuvimos de 1.245 casos el 17 de julio pasado, a partir de la primera semana de diciembre del 2020, empezamos nuevamente con una escalada de casos que ha ido duplicándose cada semana y que no se ha ralentizado hasta la fecha. A pesar de muchos esfuerzos comunicacionales de insistir con la población, a pesar de pedirle a los gobiernos municipales que nos ayuden al cumplimiento y el severo control del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la población está circulando de manera abierta, muy libre, a pesar de alguna que otra restricción vehicular y de algunos establecimientos de aglomeración de personas que han ido realizando los municipios en el marco de sus competencias y por el tema territorial. Y nos ha mostrado que hemos tenido semanas muy complejas en las que hemos acelerado notablemente la propagación del virus. El día de ayer, 19 de enero, perdón, estábamos reportando 1.111 casos donde evidentemente se convierte en el segundo día con más casos de toda la pandemia. Ahora, doctor, permítame, estamos hablando de que entre 24, de 20 a 24 contagios por hora en Santa Cruz. Así es, así es. Esto es el cálculo que se está haciendo en el promedio de estos últimos días de esta semana que estamos viviendo desde el punto de vista epidemiológico. Es una situación muy compleja porque en julio, que fue el momento más elevado, estábamos con 500 casos diarios, ¿no es cierto?, promedio. Y sin embargo, hoy estamos con 615 casos promedio. Si promediamos y sumamos los fines de semana, que por lo general la casuística baja, pero estos últimos dos fines de semana no ha bajado, ¿no es cierto?, de manera considerable, a pesar que los laboratorios producen, tienen una capacidad menor los fines de semana por un tema de personal, pero a pesar de eso, la situación está muy compleja, la razón de crecimiento sigue elevada por encima de 1.7, un poco más elevada que lo que tuvimos en el primer pico en julio. Eso es lo que nos preocupa, porque esta cantidad de casos sumado a la razón de crecimiento, es decir, a la fuerza de transmisión, a la transmisibilidad, o como dicen muchos, a la contagiosidad del virus, le genera una situación muy compleja que va a terminar, lamentablemente, en una saturación del sistema de salud en la parte hospitalaria, que ya lo estamos viviendo. Y por eso es que hemos exigido y hemos pedido a la población y a las autoridades competentes en el tema territorial, que ejecuten acciones que permitan la restricción de muchas acciones, porque es el comportamiento social lo que está generando esta situación. El virus no ha cambiado de forma de transmisión, necesita tener contacto a las personas con otras personas. ¿Es más fuerte este virus en su nivel de contagio, o es el comportamiento de la población el hecho de que no estamos encerrados, por así decirlo? Sí, son diferentes las situaciones. Desde la primera ola, la población estaba, no encerrada, pero estaba en cuarentena, estaba con un relativo confinamiento, había menos salidas. Hoy por hoy, la población está completamente autorizada para poder circular, no es cierto, en mucha de la franja de la jornada diaria, diurna sobre todo, lo cual se expone a este contagio. Y evidentemente, por más que hubiera alguna cepa o variante diferente que estuviera circulando en Santa Cruz, el mecanismo de contagio es el mismo. Si bien puede ser que la transmisibilidad haya aumentado, lo cual nos está mostrando un crecimiento mucho más acelerado que la primera ola, pero también hay que considerar que hay más población susceptible, porque antes teníamos población que estaba todavía en casa, porque aún había mucho miedo. Hoy por hoy, ese miedo ha ido disminuyendo, solo está la preocupación, y lamentablemente eso hace que la población igual se arriesgue, no use las medidas, no las practique las medidas, y peor, no exija que los demás apliquen las medidas de bioseguridad. Y eso genera una situación complicada. Está claramente demostrado con el ejemplo en la escalada también, en los otros departamentos del país, que este no es un tema ni de la altura, ni de la llanura, ni del clima, ni de la presión atmosférica. Este es un tema del comportamiento de la población y nada más. Doctor Marcelo Ríos, gracias por esta entrevista, gracias por todos los datos que usted nos ha brindado. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.